Estoy en la página de Cercotec tratando de ingresar mis datos para inscribirme Y resulta que tengo toda esta primera parte lista Y cuando voy a datos de contacto no abre También cuando doy datos de actividad tampoco abre Le voy a guardar y claro me da un error Guardar y salir también Entonces que más puedo hacer Porque todo lo que estoy haciendo entonces es infructuoso Por favor Cercotec esto necesita ser resuelto urgentemente